Buenos días, licenciado Francisco Mora, sea usted bienvenido a este recinto y a este Congreso. Saludo a mis compañeras y compañeros diputados que nos acompañan, a don Hernán Villatoro, a don Roberto Herales, a mis compañeros de la Comisión, al diputado Pedro Enrique Pérez y al diputado Luis Fernando Chávez. Saludo a la gente que nos ve a través de los medios digitales y de las plataformas de redes sociales. Quiero decirles que informar a las y los ciudadanos sobre las funciones encomendadas de las acciones y metas logradas es parte de la rendición de cuentas. Es parte de la rendición de cuentas que, como servidores públicos, estamos obligados a realizar. En esta legislatura y en esta comisión que presido, analizamos los datos proporcionados por el Ejecutivo del Estado en su quinto informe de gobierno. Por ello, solicitamos ampliaciones o explicaciones del que hacer en las funciones de los servidores públicos, como es el caso de la dirección a su cargo. Esta es una tarea que, como representantes sociales, nos complace en realizar, atender y, por supuesto, escuchar a la gente. Hoy queremos escucharle a usted, director, para poder dar respuesta a las y los ciudadanos que requieren conocer el que hacer de sus autoridades. En el Poder Legislativo y en esta comisión estamos interesados en conocer los detalles que en el informe del Ejecutivo hacen referencia a las acciones y metas cumplidas de la dirección de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado que está bajo su encomienda. Debemos ser vigilantes del actuar en la Administración Pública, con o sin barreras o dificultades. Debemos estar atentos al cumplimiento y cobertura de las necesidades de las y los ciudadanos. Son ellos, las y los ciudadanos, quienes merecen estar informados y atendidos por sus autoridades y por eso redoblamos los esfuerzos para cumplir con la cobertura de sus necesidades y le pedimos a quienes encabezan los distintos sectores su mayor esfuerzo para cumplir con su encomienda. Como Congreso abierto nos permitimos invitar a las y los ciudadanos para que nos enviaran sus preguntas en los temas que son del interés de ellos. Esas mismas preguntas me permitiré leer para que usted pueda responder al término de su comparecencia. Asimismo invito a mis compañeras y compañeros diputados para que en el caso de alguna duda, precisión o aclaración lo puedan hacer al término de su comparecencia. Gracias, diputado secretario.